Un anfibio, un anfibio, un anfibio. Les puedo contar mi historia de chico. Tener cierta soltura y manejarse con una lógica muy personal. Tuve oportunidad de ser empleado durante mucho tiempo. Después tuve oportunidad de ser un gran empresario. Con los problemas políticos me considero un anfibio, claro. Me agarró la inflación de Raúl Alfonsín y me fui al tacho. Tener capacidad de adaptación lo relacionó con cultura, capacidad de adaptarse o no. Volví otra vez a la lucha. Me imagino las problemáticas que surgen a todo nivel, personal, laboral, en la formación académica. Y bueno, poder adaptarse y seguir adelante. Realmente fue anfibio porque de la pobreza pasé a la riqueza, de la riqueza pasé a la pobreza y de la pobreza pasé a un término medio. Esa es la historia de Raúl Celso Berra, de 86 años, nacido el 11 de marzo. Te parece un poco anfibio.